Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-académico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Ciertamente falta muchas cosas que mencionar aún para estar al día con aquella semana y media de ausencia que tuve en el canal. De hecho, en videos posteriores a este, intentaremos hablar de cada una de ellas o por lo menos de las más importantes. Sí, también les prometí que esta semana volverían las reseñas, pero como les dije, quiero estar al día con ustedes en cuanto a las noticias se refiere. Y entonces me parece más que correcto comenzar con un video donde mencionemos noticias más actuales, para que como les dije más adelante, mencionemos todo lo que pasó en semanas anteriores. Así que sin más preámbulos, vamos a este video donde mencionaremos... Comencemos con la noticia más importante de la semana, la confirmación del regreso de SAS, el cual era un canal de televisión de paga que comenzó sus transmisiones a mediados de los años 90 y finalizó en el 2012 en Latinoamérica. Este canal se caracterizó por tener programación infantil y juvenil, transmitiendo series de Nickelodeon, Nelvana y en las etapas finales del canal, animes mayormente pertenecientes a Team E.S. Entertainment. Pues bueno, esta semana a través de sus redes sociales se anunció oficialmente que SAS regresaría, pero como un canal de Stripe Meep. Las modalidades de transmisión del nuevo SAS serán tres. Primero, la de un canal live streaming, o sea, básicamente como un Pluto TV, donde se podrá disfrutar de toda la programación de manera gratuita en vivo. La segunda es la de On Demand, donde se podrá disfrutar de las series, pero ya en cualquier momento. Y por último, la SAS Premium, que incluirá todos los contenidos de la plataforma sin anuncio alguno. Según la publicidad ya difundida, podemos ver que hay una gran cantidad de series clásicas que vimos en su momento en los años 90. Caricaturas que se pasaban por canales locales, como también en canales como Fox Kids, Magic Kids, Cartoon Network, por recordar alguno. Entre las series animadas que conozco y que se ve dentro de esta publicidad, me encuentro por ejemplo con Street Shards, la serie de los dos dragones, Dragon Tales, Sonic the Hedgehog, por citar algunos. Así también, anunció contenido nuevo que será exclusivo dentro de esta plataforma. Y si se preguntan por el anime, como tal, por el momento no hay anuncio alguno que estará dentro del servicio. Pero sí se da una referencia a una propuesta mucho más que interesante. La propuesta llamada Latanime, que consiste en producciones animadas hechas en Latinoamérica, pero con el estilo del anime japonés. Una propuesta interesante, tendremos que ver cómo será la ejecución al momento de tener los productos finales. Así también, otro aspecto que rescato de la publicidad es que series muy clásicas de los 70 y 80 también estarán dentro de la plataforma, pero con un realzado en su resolución, luciendo más estético para los estándares actuales en comparación a las resoluciones originales de su época. Más detalles sobre este emprendimiento del regreso de SAS en la descripción de este video. Y hablando de regresos, IG Studio de México regresa nuevamente para regresarnos a nuestras infancias. Como ya lo hizo en el presente año 2020. En esta ocasión anunciando que traerán otra cinta de Digimon Gamers titulado La Batalla de los Aventureros. Esto de vuelta nuevamente con las voces originales que lo interpretaron en su momento de emisión por las pantallas de Fox Kids. O sea, tal cual como lo hicieron con la película del expreso fugitivo transmitido el 15 de mayo pasado. Que si aún no pudieron verla aún o quieren saber más con respecto a este tema, en estos momentos les saldrá una anotación ahí arriba para que sepan cómo estuvo la cosa. Cabe mencionar que como el anterior proyecto, este no es un doblaje oficial como tal, ya que es un proyecto de fans para fans. No obstante, por esa añoranza y el esfuerzo característico de IG Studios de traer a la amplia mayoría de las voces originales que participaron en Digimon 3 en los 2000, básicamente sí, es un doblaje oficial para nosotros los fans. A través de sus redes sociales, IG Studios ya lanzó el primer clip de la película que llegará en el siguiente año 2021. Por el momento, como se hizo con el proyecto del expreso fugitivo, o sea, o sea, a través de una transmisión en Facebook. Dicho clip a cargo de IG Studios también lo van a encontrar en la descripción de este video. Ahora bien, ya retrocediendo un par de días atrás, nos trasladamos a la semana pasada, donde Artworks anunció novedades y movimientos en sus licencias para México y Latinoamérica. Ya que tal cual como se hizo con las películas de Attack on Titan, otros proyectos de Artworks llegaron a Total Play de México. Estos fueron las dos ovas de Magical Angel Creamy Mamie, cuyo anime se transmitió en las pantallas de etc. televisión de Chile con doblaje al español latino. Estas dos ovas, El último adiós y El regreso de Amy, están disponibles en Total Play de México, con la opción de verlo en su idioma original subtitulado y también, obviamente, con la opción del doblaje al español latino. Esto ya es posible desde el 11 de diciembre pasado. Mientras que otra grata noticia es que uno de los títulos más fuertes de Artworks también llegó a Total Play. Nos referimos a Fairy Tail, en esta ocasión con la película Dragon Cry. Esto también a partir del 11 de diciembre pasado, donde ya está disponible con audio original en japonés y subtítulos al español. Coincidentemente, la licencia de Fairy Tail se mueve cuando se rumorea más fuerte el tema de su doblaje. Da para pensar. Y por último, ya las tres películas recopilatorias de Attack on Titan, que estaban disponibles solo en México, con el servicio de Total Play, ya está disponible para el resto de Latinoamérica de manera legal. Esto a través del servicio de stream Amazon Prime Video. Tenemos la posibilidad de verlo en japonés con subtítulos al español y, obviamente, con el doblaje latino que se realizó a cargo de Artworks. Muy movidito este fin de año para Artworks en México y también en Latinoamérica. Mientras que la semana pasada, Netflix también se puso las pilas en cuanto a sus anuncios para este fin de año, dando eso que aquellos fans del anime y por sobre todo de este anime estaban esperando con muchas ansias. Nos referimos al doblaje latino de la tercera temporada de Nanatsu no Taizai. Recordemos que dicho anime estaba disponible en su idioma original con subtítulos y con el doblaje al español de España. No obstante, el doblaje latino se retrasó, obviamente, por las situaciones de pandemia que hemos estado viviendo, pero ya, por fin. A partir del 7 de diciembre pasado, Nanatsu no Taizai o los 7 pecados capitales. La ira imperial de los dioses ya cuenta con su doblaje al español latino, obviamente, con el elenco original de México disponible en la plataforma de la N roja que no es Nintendo. Ahora, retrocediendo un poquito más en el pasado, tenemos que mencionar que ya se cumplió eso que muchos estábamos anhelando y que se hizo esperar, para mi gusto, demasiado tiempo, ya que prácticamente hace dos semanas, Food Wars o Shokugeki no Soma ya está disponible en Netflix con su doblaje al español latino. Los popularmente conocidos como Orgasmos Culinarios llegaron a Netflix con el doblaje realizado en Argentina. Y el cual ya les adelanto que para nada es un Hanjo no Yashahime, ya que en honor a la verdad es un doblaje muy bien hecho. Cueste a quien le cueste y guste a quien le guste. Si quieren saber mi impresión más analítica, por decirlo así, en un video específico, háganmelo saber en los comentarios. Por el momento, por si acaso aún no lo sabían, Netflix se puso las pilas para este fin de año y junto con el estreno del doblaje latino de la reciente temporada de Nanatsu no Teisai, los orgasmos culinarios también dijeron presente. Por otro lado, Funimation anunció nuevos animes para su catálogo en este mes de diciembre. Títulos como Our Lives Crusade or The Rise of New World by T-Grace of the Goods Season 1, Higurashi When T-Cray Go, Five Force Season 2. Así también la serie clásica de C-Leon, Creo que así se pronuncia. Phantom Memory Crow, Shonen Hollywood, Kaku Shigoto y la franquicia de Seals at Work, Temporada 2 y Cody Black. Todos estos en su idioma original con subtítulos al español. Obviamente, sin olvidar la aclamadísima Attack on Titan Final Season, el cual en principio todos creíamos que iba a estar disponible ya con su doblaje al español latino, o sea, un single dub, pero ese anuncio fue hecho por un error del Community Manager de Funimation, ya que lo que en realidad tendremos a partir de este 30 de diciembre es la temporada 2 con el doblaje latino correspondiente. Y obviamente la arena no se hizo venir en las redes sociales, ya que ¿cómo van a doblar la temporada final sin tener el resto de las temporadas, no? Pero en fin, ya quedó bien claro que el doblaje latino solo lo tendremos para la segunda temporada, mientras que la Final Season estará disponible con subtítulos. Por lo que de esta manera, a pesar de las críticas hacia su servicio y también obviamente por sobre todo al doblaje de My Hero Academia, Funimation sigue trayendo más títulos a su servicio en México y Brasil respectivamente. Mientras que por el lado de Funimation también hay novedades, ya que el episodio 1 de tanto Dr. Stone como Jujutsu Kaisen están disponibles de manera gratuita en su canal oficial de YouTube, ambos doblados al español latino en México. Pero tienen que apurarse, ¿eh? Ya que estará disponible solo como exhibición de manera limitada. Recordemos que los episodios doblados al español latino tanto de Dr. Stone como Jujutsu Kaisen y otros animes exclusivos de Crunchyroll lo encontrarán directamente en su plataforma. Y por último, lo más reciente y lo más importante para los de la vieja escuela en cuanto a anime se refiere, aunque no es un anuncio de animación como tal, Netflix Japón oficializó el desarrollo de una serie live action de nada más y nada menos Juju Hakosho. Esto a través de su cuenta de Twitter oficial. Lo que se dio a conocer hasta el momento es que Akira Mori será el productor de la serie en el estudio Robot, mientras que el director de adquisición de contenidos de Netflix, Katsuka Sakamoto, será el productor ejecutivo. Aún sin fecha de estreno, se espera que se tenga un lanzamiento a nivel mundial por la plataforma de la gran N roja que no es Nintendo. Si bien al decir live action de animes provenientes de Netflix nos lleva a recuerdos de Vietnam, lo positivo de esto es que podría darse la posibilidad de que dicho anime esté disponible a futuro en esta plataforma, tal cual como pasó por ejemplo con Saint Seiya cuando se produjo esa cosa que ni siquiera la vi todo, como también con el caso de One Piece que se anunció su live action y luego las series correspondientes de estas, en el caso de Saint Seiya la serie clásica y en el caso de One Piece la serie con redoblaje latino sin censura, llegaron a la plataforma de Netflix. Por lo que quién sabe y por qué no con este anuncio para el año que viene tengamos el anime clásico de Yu Yu Hakusho en la misma plataforma, lo cual sería fenomenal porque Yu Yu Hakusho es uno de los mejores shounen que tuve la oportunidad de ver. Y por el momento dejaremos las noticias hasta acá. En videos posteriores hablaremos de todo lo que trajo Pluto TV, también de algo en cuanto a televisión y anuncios de animes y nuevas temporadas provenientes directamente del Japón. Y de esta manera vamos cerrando el video del día de hoy. Muchas gracias a todos por verlo y si ya llegaron hasta este punto, por favor no se olviden de darle pulgar arriba y compartirlo para que más gente lo vea. Ya sabes que si quieres más videos así y también apoyar a este humilde canal, lo único que tienes que hacer es suscribirte y si ya estás suscrito, activa la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo video. Así también te invito cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, donde podemos estar en contacto y a la vez podrás ver contenido exclusivo para esas plataformas. Los enlaces directos a estos lo encontrarás en la descripción. Y como siempre me despido invitándote a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de tu agrado. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.